El recuento de una gran orquesta, desde nuestros hermanos venezolanos, tú la conoces, porque bastante que la has disfrutado aquí en Tierra Patria. Que la envidia y la maldad, no aborde mi corazón, ahora estoy aquí pidiéndote ayuda y protección. Bueno mi San Miguel, hoy te pido que me guíes, ya no se puede vivir San Miguel, ayúdame a laborar. Ya no se puede vivir San Miguel, ayúdame a laborar. San Miguel, ayúdame a laborar. San Miguel, ayúdame a laborar. Pudiéramos pasarnos la noche, lo que resta de la noche, haciendo el recuento de esta orquesta que nos acompaña esta noche, aquí en 30 kilos de salsa. Recibimos con el aplauso la ovación de todos los presentes, la presencia de Federico Júlio y su magia caribeña. Federico, buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches, mi amigo y mi hermano Rafael Merejo, de verdad, muy contento. Cuánto placer tenerte aquí otra vez en Dominicana. Tercera vez, Rafael. Rafael, si es tu tercera vez, ya te había visto las dos veces antes y qué bueno que estás aquí otra vez. Vienes con las pilas puestas, ya te vi en las redes sociales y vienes verdaderamente con el deseo de hacer muchas cosas acá, de poner a los dominicanos a disfrutar tu música. Así mismo es, bueno, antes que todo, Rafael, quiero mandar, saludo a todos esos grandes oyentes tuyos, que son los que están apoyando este movimiento fuerte de magia caribeña en las calles, en los DJs, en los colmados, en las discotecas, de verdad, ha sido impresionante, gracias a las manos de Melvin Domínguez, que me está llevando y haciendo la promoción aquí en la República Dominicana. Qué bueno, qué bueno. Qué tiempo estarás aquí en Santo Domingo y cuáles son esas actividades que próximamente se podrán estar presentando, ¿verdad?, aquí en la República Dominicana y específicamente en Santo Domingo. Sí, bueno, llegamos el miércoles, me voy el miércoles, una semana. Una semana completita. Sí, una semana de promoción. Estamos cuadrando la gira de magia caribeña. Bueno, ya era tiempo y creo que te lo dije en la vez anterior, o sea... Hace unos años atrás, sí. Ya tú has desfollado aquí en Santo Domingo con tu música. Yo entiendo que ya nos merecemos que tú estés en escenario acá. Sí, venimos con la orquesta en vivo, 15 músicos en acción, aproximadamente entre dos meses. Y bueno, traemos muchas sorpresas. Queremos grabar tres videoclip aquí en la República Dominicana. El primero en Villamella, a homenaje a San Miguel Arcángel, que ellos son muy devotos de este gran santo, hacer, hay algo en ti que no lo pudimos hacer en su momento porque habíamos salido tristemente de un accidente. Sí, sí, aquella vez. Pero déjame interrumpirte. Esa presentación que se hizo en vivo, donde ustedes mencionan a Santo Domingo, ¿dónde se hizo esa...? O sea, ese audio que ustedes nos enviaron precisamente del tema, hay algo en ti. Sí. Donde mencionan a Santo Domingo, nos agradecen, etcétera. Claro, fíjate. Lo que pasa es que cuando me dan la información, Rafael, que estamos sumamente pegados en la República Dominicana con ese tema, habíamos salido en un accidente lamentable, a donde se volteó al autobús, perdimos tres músicos y siete heridos. Los recordamos. No quedó más, sí, no me quedó más nada porque emocionalmente y económicamente estaba desbaratado y no me quedó más nada que hacerle un agradecimiento. Entonces yo me imaginaba en el estudio la gente disfrutando de este tema en las calles y así lo hice. Agarré, grabé un poco a una gente como haciendo coro, como cantándolo en la calle, le metí bachata. Para mi gente de Santo Domingo, tu manajón y los chingos del mundo, canten con nosotros este gran éxito. Hay algo en ti, tenía tu lugar. Así, más fuerte que te guste. Había algo en ti que es mi lugar. La terroga de un niño, que vive en mí, que vive en ti. Y me dejo llevar por ti, llevar por ti, llevar por ti, dando vueltas alrededor. Y si volviera a nacer, te volvería a querer. Entonces esto fue un estudio, fue un estudio que hiciste. Fue un estudio, porque yo me imaginaba a la gente en las discotecas, porque me decían que este tema reventaba las discotecas de Santo Domingo. Entonces, que cuando tú viniste, cuando tú viniste luego del tema. Lo palpé, lo palpé. Claro, lo palpé. Ya el tema prácticamente tenía un par de años colocado acá. Así mismo. Y que yo te decía, oye, Federico, tú viniste, debiste haber venido antes, entonces es ahí donde me cuentas sobre el accidente. Te cuento, exacto. Y entonces, como agradecimiento, hago esta versión netamente para la República Dominicana y la comunidad latina de Nueva York. Pero gracias a él fue a la comunidad dominicana que dio a conocer este tema mundialmente. Y entonces le puse bachata, solo de violín, la puse un poquito más remix, discoteca, para que la gente lo disfrutara, pues. Y me siento feliz haberle hecho esto como una parte de pago, en buen sentido de la palabra, con toda esa gratitud, Rafael, del dominicano hacia mi orquesta. Háblanos un poquito ahora de esta producción que tú hiciste con diferentes artistas que llevaste, ¿verdad?, de una producción completita donde incluye, precisamente donde incluyes a nuestro Raulín. Bueno, el Raulín, ese es un tema que lo grabamos en 1999, para que tú veas, y todavía está pegado en Colombia, suena mucho, en Venezuela. Y en este, el tercer viaje, me enteré que este tema sonó mucho aquí en la República Dominicana. Así es, así es, así es. Este es otro tema, este es otro tema, que precisamente lluvia, este que es... Lágrimas y lluvias. Lágrimas y lluvias. Eso fue grabado, fue grabado hace dos años y medio, fue un éxito en Venezuela. Yo espero que aquí sea también, porque para mí, Raulín Rosendo... Me lo piden, el tema me lo están solicitando. Para mí, Raulín Rosendo es el último sonero que queda del barrio en el mundo. Lo que es para mí, Oscar de León, El Canario y Raulín son los últimos soneros que quedan. Este es otro tema que se pegó primero, fuerte, fuerte, pero fuertemente en la calle. ¿Tuviste nociones de eso? ¿Te enteraron? Me refiero a... Pero... ¿El Alcánchez? Yo me enteré, pero no sabía que era... Ajá. No, 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 no. Es que... Es otro tema que tuvo, o... Bueno, tuvo una gran pegada, pegada aquí en la República Dominicana, y todavía la gente lo sigue vacilando muy bien. Es increíble, Rafael. De verdad que... No hay palabras. Ya era tiempo, Federico. De verdad que una semanita solamente aquí en la República Dominicana... Yo imagino que tú vienes aquí a Santo Domingo antes de que se vaya 2019. Claro. Si Dios quiere, en dos meses estaremos tocando con la banda entera y haciendo los videoclips. Mañana tengo una reunión con la gente de la Revolución Salsera que quiere que yo le haga no sé cuántos temas. Ok. Con ese tumbado venezolano. Con ese tumbado. Mervi, no sé si me dan permiso. Estamos cuadrando ya con un Davidcito cada a hacer un victory. Yo creo que, mira, llegó el momento, pues, de hacer cosas interesantes en Venezuela Dominicana. ¿Qué te resta por hacer aquí en Dominicana de aquí al miércoles? ¿Qué tienes en la agenda? Tenemos mañana televisión de extremo a extremo. Tenemos varios programas de radio. Y visitar algunos periódicos, creo. Y bueno, cerramos la gira promocional para venir, si Dios quiere, entre dos meses a reunión con el señor Valenzuela, el empresario muy querido aquí. Amable. Amable. Y bueno, nos vamos y regresamos, si Dios quiere, con todas las pilas puestas nuevamente. Qué bueno, qué bueno. Háblanos de tus redes sociales, formas de contacto. ¿Cómo se consigue Federico Jr.? Magia Caribeña Federico Jr. se consigue por el Facebook, Magia Caribeña Federico Jr. o Federico Jr. Magia Caribeña. Instagram Federico Jr. MC y el canal oficial de YouTube, Magia Caribeña Federico JR. Para nosotros es un placer inmensísimo, Federico, el hecho de que hayas venido a República Dominicana y que precisamente hayas venido a 30 kilos de salsa, que tú sabes que entiendo que de los primeros programas que te abrieron las puertas cuando llegaste aquí a Santo Domingo, y de verdad que para nosotros es un placer inmensísimo. En la mano de Chichí, Japón. Así es. A donde esté Chichí te quiero. Que Dios sabe tenerlo en el mejor de sus inconcilios. Así mismo es. Y bueno, no queda más nada, Rafael, delante de la gracia por esta oportunidad, por este apoyo que le han brindado a mi carrera. Y el representante, Melvin Domínguez, lo pueden conseguir por 809-461-4141, cualquier contratación o producción discográfica. Federico, se te quiere, se te quiere inmensamente. Un abrazo y nada, ya te estaremos disfrutando, como dices, en dos meses aquí en Dominicana. Así que la gente a reservar con tiempo los lugares a donde estarás presentándote. Y de verdad que yo sé que el público dominicano te espera con ansias. Gracias, Rafa. Y bueno, no queda más nada que decir pesadísimo. 94.5 en la capital dominicana. Me grabaste precisamente un videíto que estuvo circulando en las redes sociales, en YouTube, en Facebook. Ajá. Un saludo que tú... De manera, sí, los 20 años, ¿no?, de tu programa. Correcto, estuviste mandando algo ahí, lo vimos, claro, y te quedó muy bonito, de verdad. Gracias, de corazón, papá. Placer inmenso. Saludos.